Radio, Radio 13, 12 en la venta a el mes. Radio 13 Televisión presenta Deportes con André Marín. Radio 13. Amigos de Radio 13, es un placer saludarles. Parece mentira que apenas se ha jugado una jornada en Primera División y que ya hablamos de equipos que están en crisis. ¿Qué pasaría si el próximo fin de semana el América perde en Chiapas? ¿Qué pasaría si el próximo fin de semana Monarcas pierde con Chivas? Es indudable que tanto Manuel Lapuente como Tomás Boy quedarían contra las cuerdas, contra la pared y sus respectivas directivas tendrían que empezar a tomar decisiones. Entonces, el América juega dos torneos, juega la Liga y juega la Copa Libertadores y la verdad es que se le ve débil, se ve el plantel corto, sin una buena base de mexicanos, sin futbolistas extranjeros que estén pesando en la cancha y del lado de Monarcas el problema se agudiza si tomamos en cuenta que apenas al finalizar el torneo anterior Tomás Boy públicamente dijo que no podía más y que presentaba su renuncia y aún así lo perdonaron y volvió a arrancar este torneo. Estamos en la fecha uno, una sola fecha se ha jugado en primera división, pero desde hoy les advertimos, hay dos equipos y hay dos directores técnicos que ya están en capilla. Uno se llama Manuel Lapuente, dirige al América, el otro se llama Tomás Boy y dirige a los Monarcas. Soy André Marín, gracias por vernos, gracias por escucharnos y aquí los esperamos la próxima. Gracias. Gracias.